¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 1, Drake Fortune. En esta oportunidad estamos acá en este submarino que al parecer hay que explorarlo y esperando que no aparezcan enemigos porque hasta el momento ha sido todo viola. Así que vamos a callar qué onda antes de asesinarme para ver si puedo entrar. La verdad no sé por dónde entrar, la verdad, cuidado. No hay nada por acá, no. Hay que tener cuidado para no tirarme hacia el precipicio. Claro, a ver. Perfecto. A lo mejor chicos se puede, la verdad, entrar por debajo, ¿saben? Claro. A ver, no. No se puede chicos, ¿ok? No, no se puede. A ver, ¿por dónde se entrará? Por acá. ¿A lo mejor se puede entrar? No, tampoco. Ok. ¿Por dónde se entrará, la verdad? A lo mejor por acá. Pero lo dudo porque te diría... Eh, diría a lo mejor, claro. No, chicos. Y nada, por acá. No, que yo observe. Ah, qué buena. Ah, esto es lo que tenemos que seguir hacia adelante. Ok. Vamos a tener que saltar como un mono por esos acantilados para llegar al submarino. Ja, ja. Como un mono. No hay nada por acá. No, chicos. La verdad, ¿por dónde hay que subir? Parece que por acá. Correcto. Qué buena. Vamos a volver a saltar como monos, chicos. Ja, ja. Qué bacán. Vamos a hacerlo hartas veces. Ahora. Uf. Buena. A ver, vamos a hacerlo calmadamente. Uy, cuidado. Uf, buena. Parece que es por acá. Claro. Buena. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Cuidado. Uf. La suertecita. Uf. Yo pensaba que si iba a tirarse más... Como... Mucho más arriba, claro. Iba a ser como un salto triple. Algo así. Ja, ja. A ver, no hay nada más por acá. No, que yo observe. Acá hay algo. Uf. Buena. No hay nada. Por acá que... No. Ah, sí, algo. Pero prefiero mil veces ir arriba, chicos. ¿Saben? Claro. Perfecto. A ver. Buena. Cuidado. Uf. Ten cuidado allí. La caída es larga. Buena. Uf. Uf. Buena. Ja, ja. Yo pensaba que me iba a caer, chicos. Uf. Qué bacán, loco. Qué buena la ambientación. Hay que decirlo de esta parte especialmente, claro. Uf. Yo pensaba que sí iba a caer, chicos. Ja, ja. Uf. Yo pensaba eso. Uf. Arriba, arriba, arriba. Mmm. A ver, vamos a tratar de hacer cálculo, cálculo. Uf. Lo logramos. Buena. A ver, acá. Yo me maté, chicos. Ja, ja. Me maté. Hola, ahí. De nuevo me maté. Tengo que calcular bien, chicos, ¿saben? Claro. Ahora sí. Ahora sí, lo logré. Uf. Hoy vamos bien. Uf. Por favor, no quiero matarme de nuevo. Ya, ok. Arriba, perfecto. Bien. Uf. Estamos fallando, chicos. Uf, la cuellita buena. Vamos a subir acá. Creo que vamos. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Sí, se me di cuenta lo que yo. No tiene por qué preocuparse. A ver, por aquí no hay nada, ¿verdad? Por este lado. A ver, quiero inspeccionar, chicos, ¿saben? Claro. Luego, hay algo por estos lados. A ver. Si la misión entra en el submarino, po. Que eso es lo importante. Claro. ¿Cuándo te diste la última vacuna contra el tétano? Oh, qué gracioso. Ja, ja. Y no es gracioso pescarse el tétano, po. Mi querido amigo Drake. Con razón te lo está diciendo. Ay, qué bacán se ve, chicos, ¿saben? Estos tipos... No me acuerdo el nombre de la compañía que remasterizó este juego. Que lo nombran al principio, pero... Oh, pucha, que lucharon bien, ¿ah? Hay que decirlo. Buenos detalles. Muy buenos detalles, hay que decirlo. Parece que es por acá. Esperemos que sea por acá. Claro, es por acá. No me digas. No me digas. Y sopa. ¿Qué? Y sopa. Ja, ja. Ya, no hay nada por acá que me sirva. No, chicos. A ver. Ya, al estilo Dios de la guerra. Me gusta esa parte del triángulo, ¿saben? Claro. Ese es una que tiene como un parecido en el sentido de las acciones que tiene el... El jugador. O sea, yo hacia el personaje, claro. Espero que me entiendan eso un poco. Ja, ja. Claro. Ya, estamos en la sala de máquinas, chicos. Eso es más que obvio. Ok. ¿Qué onda? Uf, un cuerpo. Uf. Uf. Uy, de verdad, es un cuerpo, chicos, la verdad. ¿De dónde sacaste esto, mi putrefacto amigo? Buena pregunta. Esas monedas son medias raras. Son de oro, eso más que obvio, pero son medias raras. Qué interesante, chicos. Ja, ja. A ver, sigamos. Creo que volvimos a encontrar el rastro. ¿Cómo es eso? Bueno, acabo de encontrar un tipo con los bolsillos llenos de oro español. Solo que las monedas tienen una marca que nunca había visto. ¿Qué estás plomeando? Parece que nuestros amigos alemanes guardaban un secreto. Correcto. Bueno, en todo caso, los alemanes se querían adueñar de Latinoamérica en su debido momento. Claro. Eso lo sé por el History Channel. Ja, ja. Claro. Ah, ya. Perfecto. Eje, buena. Ya, ok. Acogedor. Sigamos, chicos. O algo pasó. ¿Qué onda? Un mapa. Ya. Uh, weón. Estoy en el camarote del capitán. Y escucha esto. Aún sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que fue asesinado. Lo hicieron trizas, de hecho. Uf, vaya forma de... Voy a decir algo medio incoherente con el juego. Revisa su billetera. Este juego, ¿en qué puedo ocurrir, chicos? Porque encuentro raro que hayan acá. Y al parecer, los nazis, el capitán, está en estado de descomposición. Pero no está en forma como de esqueletos, claro. Entonces lo encuentro súper raro. Tiene que ser una broma. ¿Encontraste algo, chico? Lo encuentro súper raro. Uka, dos, seis, cuatro, dos. Uka, uka, uka dos, seis, cuatro, dos. Lo tengo. ¿Estás bien? Salí. No vas a creer esto. Dime. Creo que encontré la página que faltaba. Estás bromeando. No me digas. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes iban tras el mismo tesoro. No me digas. No tengo el mapa que nos guiará hasta él. Nate, será mejor que no sea otra búsqueda sin sentido. Tenemos que sacar algún provecho de este viaje o... Algo pasó. ¿O qué? Algo pasó, chicos. ¿Sally? ¿Estás ahí? Salí, van. Algo pasó, seguramente, ¿saben? Ya, chicos, tenemos que salir acá, entonces. Mira, por acá vi que algo brillaba. No, nada, chicos. Ok. Me estoy acomodando un poquito los audífonos, chicos, la verdad. Ahí sí. Ahí sí, ahí está bien cómodo. Oh, casi. Casi hace explotar un torpeo el hombre. Ah, soy yo por la cabra de torpedos. Mira tú. Ja, ja, ja. Hola. Hey, hey. ¿Amigos tuyos, Sally? Soy Gabriel Román. Sí, ya sé quién eres, imbécil. Comporte, ese jovencito. Son solo negocios. Ven aquí. Hey, tranquilo. Pon las manos arriba. Sí, están arriba. Verá, a su amigo me debe dinero, señor Drake. Muchísimo dinero. Así que cuando me contó que los dos estaban metidos en algo grande, el hallazgo del siglo, dijo, bueno, me dejó intrigado. Pero ya he hecho grandes promesas antes, ¿verdad? Y aquí estamos otra vez. Otra pérdida de tiempo. Cielo, siempre se comporta así. Tranquilo, Navarro. Bien. Me temo que se te acabó el tiempo. No. A menos claro que haya encontrado algo allí, señor Drake. Que pudiera compensarme por todo este inconveniente. Está jugando contigo, Nate. Te escucharon todo. Solo entregales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver el mapa de la Marina Alemana con el Dorado? Una pregunta. ¿Es que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Por eso el mapa tiene algo que ver con esto. Entonces, ¿estamos a mano? Por ahora. Pero, en caso de que necesiten un recordatorio... Ey, vamos, déjalo en paz. Sí, ¿ustedes no suelen solo cortar un dedo o cosas así? Eso es demasiado vulgar. No, creo que esto dolerá un poco más. Ey, vamos, vamos. Espera, Román. Él no tiene nada que ver con... Mataron a Sali, loco. Uy, explotó el torpedo, cabrón. Uy. Uy, ¿en serio no me digáis? ¿Tengo que correr? Uy, no, no. 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 No, no, no. Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sali está muerto. Chuta. Sí. Qué pena. Jaja. Oh, Dios, lo siento. Por favor, dime que tienes un arma. Por supuesto. Oh, gracias. Qué bien, vamos. Vamos a comenzar los brazos, chicos, al estilo Carlos Dutty. Jaja. Qué bacán. Ay, quería disparar en la cabeza y no lo pude. Uy. Ay, buena. O sea, esta no cachaba eso, chicos. Uy, me están disparando, ¿no? No. Malnacidos. Pues ya, vamos, 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 loquía. Vamos a recoger munición. Vamos a recargar un poquito. Listo. Ya, perfecto. Parece que siempre te están disparando. También te están disparando a ti, ¿sabes? Me voy a la ira. Ah, había uno ahí. Toma. Eh, tenemos una acá, buena, pero me gusta más la pistolita, chicos. Acá vamos a dejarla más adelante cuando tenga munición. Listo. Jeje, buena. Y ahora sí tengo harta munición, así que demás podemos hacerla con esta, ¿sabes? No. 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 Me están acribillando. No. Cuidado. Uf. No. Listo. Ya no se visualiza nada más, chicos. Uf. Vamos a recargar la pistola de arma un poco. Uy, no. A ver. Uh, bacán. Buena. Perfecto. Uf. Come on, come on. Uy, bacán. Quédate cerca. Uy, no. Uf. Eh, qué buena. Uh, buena, buena, buena. Vamos. Atento. Mejor. Mejor. Tomo la pistola, la pistola, lo más mejor. Te la cuento luego. Cuidado. Uh. Ah, mierda, no. Uf. Buena. Uh. Si me di cuenta, si me di cuenta. Voy a recargar un poco. Vamos a esperar que se... Claro. Ahí está. Ahí lo veo. Uy, no. ¿Dónde va? Listo. Uf. Ok. Listo, chicos. Perfecto. Voy a tomar mejor la amersalladora. Perfecto. Uno no se aburre nunca, ¿no? Mantén la cabeza baja. Estos tipos no están jugando. No, estoy de acuerdo contigo, muy bien, amigo. Estos terroristas, chicos. Ja, ja. Claro. Son bélicos, chicos. Uf. Ok, vamos. Uf. Buena, lo hicimos. Uf. Ok, vamos, vamos, vamos. Uf. Ya, ok. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Ya, ok. Ah, parece que es por acá, chicos. Claro. Vamos. Volvamos por aquí. Claro, era por acá. Buena. Uf. Cúbrete, cúbrete. Eje, parece que dispare la cabeza, chicos. A lo mejor puede haber munición ahí, pero después, después veo, después veo eso. Hay dos por ahí. Ok. Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo la chuntería, chicos, claro. Cuidado. Ahora sí. Listo. Perfecto. Perfecto. Sube, 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 sube. Arriba. Ok. ¿Dónde estamos exactamente, chicos? Quédate conmigo. Claro. Parece que es por acá, claro. Ah, sí. Uf. Listo. Uy, espale la cabeza, que choro, buena. Cuidado. ¿A dónde está? Listo. Eje, buena. Somos choros, chicos. Y están esperando en la frente. Por aquí, creo. Sí, por aquí. Ok, te escuché. Ya, chicos, les digo una cosa, porque no dejamos este episodio hasta acá de Uncharted 1 por el día de hoy. Espero que les haya gustado este gran episodio y nos estamos viendo en uno próximo. Así que, por favor, suscríbanse, denle al me gusta en YouTube. Y eso sería todo, chicos. Así que, chicos, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.